Primer día. Empieza lo grande y mantente ahí. ¡Aléjate de las chicas! Quiero ser escritor, pero mi familia es de otro siglo. Bruce es la autenticidad en este mundo de mierda. ¿Qué sabe él de nuestro mundo? Lo he escuchado todo. La siento aquí. Este tío es increíble. ¿Ese es Billy Joel? Es Bruce. Ser padre para esto, Jade. ¿Crees que ese hombre canta para nosotros? Bruce dice que no hay que dejar que las dificultades te impidan sacar lo mejor de ti. ¿Motivo de su visita? Voy a ver la ciudad de Bruce Springsteen. No se me ocurre mejor motivo para venir a Estados Unidos que ver la casa del boss. No se me ocurre más. Gracias.